La Radio del Sur presenta Presenta Curso Geopolítico El latido de las naciones soberanas En el orden mundial Pluripolar y multicéntrico Curso Geopolítico Un programa de Radio Nacional de Venezuela Con la periodista Nieves Valdés Quería saber Quería saber Que abrí los ojos Viendo acá Cuando se tocan con las manos Los luceros Quería saber Si iba a llegar a mi destino Y no llevé para el camino Ni sombrero Quería saber Y le di un beso a mi comarca Y me subió una vieja barca De viajero Quería saber Si tras la línea que está lejos Donde se despierta el sol Sería trume de marinero O timonero O pescador Quería saber Aunque no siempre Comprendiera Todo lo que yo Quería saber Quería saber Quería saber Quería saber y puse proba al horizonte sabiendo que era de caronte pasajero ¿qué día sabe? como se dice el quemamento en el idioma de los vientos y los fuegos ¿qué día sabe? la dimensión inescriptible que transfigura lo imposible en verdadero ¿qué día sabe? si tras la línea que está lejos donde se despierte el sol sería grumete, marinero, timones o pescador quería saber aunque no siempre conseguía todo lo que yo quería saber ¿qué día sabe? quería saber quería saber qué día sabe 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 y puse proba al horizonte qué día sabe qué día sabe bueno, bienvenidos todos a Pulsos Geopolíticos gracias al sistema y a la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela a su presidente Isbemar Jiménez a Alberto Simanca que está en los controles en la radio del sur en la radio del sur está Joséito Blanco gracias por ese ese maravilloso tema de Silvio Rodríguez que es su nuevo además su nuevo disco ¿no? su nuevo trabajo que ya está en YouTube lo pueden buscar por Silvio Rodríguez recuerden que él tiene su propia digamos quien hace posible la grabación de sus nuevos trabajos discográficos se llama Ojalá entonces lo pueden buscar también por YouTube una nueva un nuevo trabajo discográfico tenía mucho tiempo Silvio ¿no? sin hacer sin grabar y de verdad que es hermosísimo ese se llama Quería Saber y así se llama su nuevo disco ¿no? por cierto que tiene como una especie de cerebro dibujado en su nuevo disco un poco esa guerra cognitiva ¿no? que ahora que tiene que ver también con eso ¿no? que tiene que ver con las nuevas formas de guerra que nos impulsan que impulsa el imperialismo desde sus laboratorios ¿no? y bueno le damos la bienvenida bienvenida al profesor Vladimir Adrianza profesor que ya lo habíamos dicho por Instagram Live estamos en vivo por Instagram Live de la Radio del Sur un poco el profesor Vladimir es analista internacional pero me gusta siempre decir que es además doctor en seguridad, defensa y desarrollo integral de la Universidad de la Fuerza Armada como es la UNEFA ¿verdad? antiguo UFAC ¿no? y además también es magíster en seguridad en la nación en el IAS ¿verdad? también se graduó en relaciones internacionales un excelente posgrado que también se da en nuestra Alma Mater donde estamos cursando en este momento el doctorado en seguridad de la nación y nos interesa un poco analizar queríamos comenzar a analizar un poco lo que pasó ayer el profesor ¿no? puesto que ayer se afinó un poco la maquinaria desde el punto de vista de la estructura popular ¿verdad? estuvimos en la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela y estábamos empalmados también tanto TUNFM como Radio Miraflores como la Radio del Sur empalmados con la señal matriz de la Radio Nacional analizando un poco de qué se trataba ayer de este ejercicio que que ha llamado el presidente de la república el uno por diez ¿verdad? electoral pero que además ayer también habló de de siete nuevas de siete nuevos anuncios ¿no? entonces es así como el uno por diez por siete él le va sumando sus reflexiones y y sus propias experiencias que salen a la luz del propio ejercicio popular de democracia directa y participativa y portagónica que queríamos entonces darle la bienvenida a profesor Vladimir a hablar un poco un poco sobre estos argumentos de por qué nosotros de cara al veintiocho de julio tenemos este argumentos de sobra para decirles por qué nosotros debemos votar por el presidente Nicolás Maduro reelegirlo porque está en a nivel de la geopolítica está dos modelos ¿no? que se enfrentan allí claramente ver al profesor y que viene arropando buena parte de Europa Europa por allí dicen que es su propio suicidio ¿no? que el hecho de enfrentarse a Rusia de de haber hecho lo que hicieron con con ese gasoducto ¿no? y bueno vamos a hablar un poquito entonces de todos esos temas siempre se nos hace muy corto pero intentamos siempre ser pedagógicos con el profesor Vladimir Adrián el profesor tiene por allí como diez argumentos ¿verdad? doce argumentos hay muchísimos pero vamos a vamos a como él lo sistematizó vamos a leerlo ¿verdad profesor? y después entonces en la segunda parte entramos ya con Europa con esa arremetida que tiene la derecha en esos en esos gobiernos además parlamentarios él nos va a explicar por qué Macro ayer por ejemplo hizo lo que hizo que es adelantar la elección y también disolver la asamblea nacional ¿cómo está profesor? yo estoy muy bien y de paso muy contento de estar contigo porque tú eres orgullosamente para mí nuestra presidenta de la radio del sur definitivamente para mí es un honor como siempre Nieves vamos a bajarle un poquito a este teléfono que está sonando allí suena muy duro suena muy duro entonces a veces tengo problemas para bajarle el timbre y le damos las gracias a Radio Nacional porque estamos en vivo por todos los diales de la Radio Nacional de Venezuela saludos a toda la gente de Radio Nacional también por este apoyo definitivamente es un esfuerzo combinado maravilloso que hacen Radio del Sur y Radio Nacional de Venezuela por llevarle la la visión alternativa por decirlo así a todo lo que es la línea de difusión de la derecha no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial entonces este es un esfuerzo inmenso y que lo hacemos mucha gente desde una perspectiva muy modesta desde su trabajo de todos los días desde la convicción de lo que pensamos y que en nada tiene que ver con todo el dinero que se gana hasta la derecha a nivel mundial justamente para sostener matrices de información que son parte de una de elementos de guerra hay que decirlo así en el caso de la guerra híbrida tú hablabas de la guerra cognitiva la guerra cognitiva es apenas un fragmento ese concepto de la guerra híbrida pero definitivamente muy bien estudiado por usted profesor yo tengo afortunadamente unos cuantos años en eso y tú eres testigo y ha sido uno de mis grandes apoyos desde tiempos del ministerio de energía eléctrica cuando dijimos no sé si por primera vez pero dijimos estamos sometidos a un esquema de guerra en estas y en esas condiciones entonces definitivamente hoy porque estamos enfrentados a una realidad que es no solamente es el bloqueo en sí estamos enfrentados a que existe un mundo unipolar que se esté enfrentando a la construcción de un mundo multipolar multicéntrico y pluripolar como le decía nuestro querido amado comandante Hugo Chávez y por eso vemos profesor que todos los días esa geopolítica y ese ajedrez que yo lo llamo yo entiendo la geopolítica como un juego de ajedrez donde se mueven piezas fundamentales de muchos intereses por eso que es tan cambiante nosotros tuvimos la oportunidad el profesor también de estar el viernes pasado en una gran conferencia que dictó el ministro del poder popular de la defensa y vicepresidente también para el tema de la seguridad como es Vladimir Padrino López un excelente orador pero además una excelente ponencia acerca de lo que significa Venezuela en el mundo en este mundo de estos dos mundos y estas dos visiones que se enfrentan y porque inclusive él dentro de su análisis que hacía de lo general a lo particular es precisamente esos argumentos que usted nos va a leer nos lo ha sistematizado y nos los va a leer bueno lo primero que hay que decir tenemos que entender que estamos en el mar como una batalla y esa batalla tiene que ver con lo que queremos realmente para Venezuela Venezuela se está enfrentando tiene 25 años casi de enfrentamiento a los intereses que ha intentado que Venezuela vuelva a ser una neocolonia de los Estados Unidos y lo han intentado de diferentes formas lo intentaron en tiempos del presidente Chávez y lo han intentado insistentemente en los tiempos del presidente Nicolás Maduro y ahorita estamos enfrente de una batalla en la batalla en la cual hay unas declaraciones que dio Laura Secherson hace pocos días en el cual prácticamente están señalando de que tanto a ella dice así tanto a Venezuela como a Colombia que no le pase nada a la candidata de sus intereses entonces por supuesto y cuando uno lo analiza más bien lo que ve es que no le pase nada es tal vez el plan que ellos tienen de simular que le pasa algo para justificar justamente una intervención ayer lo decía el propio presidente Nicolás Maduro en lo que él hizo un encuentro con el comando Venezuela Nuestra el comando de campaña y decía precisamente que en verdad no quieren elecciones ellos lo que quieren es una excusa lo que nosotros llamamos chispa ¿no profesor? una chispa que encienda la pradera exactamente que encienda la pradera y que pueda entonces justificar lo que realmente ellos quieren que es que no se den las elecciones pero como nosotros tenemos un pueblo y eso siempre me siento muy orgullosa de pertenecer a un pueblo tan valiente como el venezolano y que en todos los ámbitos está claro y además hace de la praxis de su propia praxis la democracia participativa y protagónica que llevamos es la sangre de nuestros aborígenes ¿y por qué votan entonces por esa por esa digamos por esa propuesta de un programa que además tiene programa político como es el programa del presidente ¿no? bien pensado bien además producto de la discusión de las bases que tiene que ver con el plan de la patria de cara a 2031 con las siete transformaciones bueno nuestro pueblo que viene como hemos dicho de esa sangre caribe de esa sangre afrodescendiente de esa de todos los maltratos que en la historia ha recibido por supuesto en este momento este de una manera a lo interno se ha identificado justamente con todo lo que es la lucha por la patria y el respaldo principalmente del presidente Nicolás Maduro a quien envío un saludo por este medio y este y definitivamente yo pienso que como ayer me preguntaba alguien ¿por qué votar por Nicolás Maduro? yo hice una pequeña lista pero una pequeña lista que se queda corta y tengo que decirlo así porque la persona me pidió una idea yo le mandé 12 entonces definitivamente es lo que voy a leer primero por la defensa de la patria Nicolás Maduro ha demostrado que no se ha quebrado ante todos los embates que hemos recibido de todo lo que es el marco imperialista mundial cuando estamos hablando de imperialismo estamos hablando del siglo XX de todos los actores principales del siglo XX que en este caso Estados Unidos Europa principalmente y hoy siguen siendo los que defienden el mundo unipolar y ese mundo unipolar es el que ha establecido un conjunto de sanciones medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela para justamente silenciar cualquier expresión de libertad que se genere desde nuestro pueblo entonces votar por Nicolás Maduro principalmente es votar por la defensa de nuestra independencia de nuestra soberanía y de nuestra patria de la integridad de nuestra patria votar por Nicolás Maduro también es construir una economía diversificada si algo nos impusieron en el siglo XX fue justamente un modelo petrolero que si bien le trajo algunos beneficios al país y particularmente sus clases dominantes definitivamente generó grandes ganancias para todos aquellos que no fueron que lo han de aquí y este que es lo que quieren reeditar yo necesitaría yo necesitaría un programa un programa un programa completo para echarles un cuento de todas las cosas de todo el tema además el profesor es experto además en este tema del petróleo ¿no? de cómo precisamente esa economía monoproductora trajo per se trajo los problemas que nosotros tenemos en la actualidad puesto que sin una economía diversificada que precisamente que hizo el imperialismo bueno precisamente dispararle a la empresa petrolera que era nuestro principal ingreso que era lo que nosotros teníamos ingresos del 100% y pasamos a un 1% bueno es que eso fue justamente muy bien pensado muy bien pensado cuando en la relación centro-periferia que desarrolló los Estados Unidos para con Venezuela en el siglo XX e intentó hacerlo ya en tiempos el presidente Hugo Chávez definitivamente a Venezuela se le asignó un papel y se le asignó desde tiempos del 45 ser solamente un productor de crudo y esa producción de crudo justamente creó un efecto llamado el efecto Venezuela así llamado por Pérez Alfonso y llamado por Carlos Mendoza Potelá en sus libros y ese efecto de Venezuela es que la economía del petróleo arropaba todo lo demás entonces la agricultura se vino abajo la producción científica se vino abajo y aquí se hacía única y exclusivamente lo que las élites estadounidenses o sea nosotros éramos un proveedor de crudo más nada eso fue más nada entonces romper con ese detalle y hay que una economía de puertos además más que eso eso fue lo que dio origen a una economía de puertos ¿por qué? porque aquí mira vamos a cultivar arroz bueno cómprale vamos a comprarlo el exceso petrolero el excedente petrolero cómprale arroz a quien tenga entonces cómprale lo que sea a quien tenga y particularmente algo que la gente de estas generaciones querida Nieves conoce poco que fue la forma como introdujo gente como Nelson Rockefeller particularmente la forma de comercializar productos estadounidenses a partir del año 45 cuando se crearon los CADA y creó prácticamente todo un mecanismo de distribución que nos ataba y de consumo de productos ajenos a nuestra cultura ajenos a nuestras capacidades productivas pero que nos anclaban aún más justamente a la relación con la potencia de entonces nos transformaron la alimentación nos transformaron inclusive nuestra forma de entender la cultura porque entonces era una cultura que no era la nuestra que entonces era precisamente la que ellos impusieron entonces fíjense como el tema económico termina determinando como decía bien Marx en el capital como las fuerzas productivas terminan transformando también y dándonos una configuración de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros creemos que además somos libres creyéndolo y realmente es impuesto no yo solamente eso me encanta eso que dijiste de la fuerza productiva pues justamente yo me he empeñado en rescatar ese término porque son justamente el rescate de esa fuerza productiva lo que está planteado justamente en los planes no solamente el plan de la patria 2013-2019 que hizo el presidente Hugo Chávez sino el que el segundo el 19-25 que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y lo que está planteado en la 7T en pocas palabras estamos hablando de la construcción de una economía este un desarrollo endógeno o sea con fuerzas productivas nuestras y está relacionado también con lo que es la construcción de una economía comunal donde la comuna tiene realmente un impulso este fundamental o sea en el marco de lo que es el hecho productivo entonces evidentemente eso nos lleva a un elemento un quinto elemento adicional que es que podemos nosotros este como nos vamos a relacionar con ese mundo multicéntrico popular del cual hablaba el presidente Chávez y está construyendo ahora bueno lo primero que vamos a hacer es uno desarrollar esa economía comunal desarrollar esa visión desarrollando de producir en Venezuela lo que necesitamos particularmente en cuatro elementos a mi juicio a mi modo de ver energía el agua y toda su infraestructura comida y medicinas que eso es algo fundamental independientemente de todo lo demás y que tiene que ver con lo tecnológico claro entonces vamos para allá entonces el marco de lo tecnológico Venezuela se está asociando justamente ha mostrado su su voluntad de incorporarse en ese mundo en construcción a un este hacer un país más de los BRIC plus lo que se llamaba los BRIC este la ampliación de los BRIC y es muy probable este después de las elecciones después que ratifiquemos al presidente Nicolás Maduro que Venezuela se incorpore a los BRIC en un en un este en un momento que para Venezuela es sumamente importante justamente para el 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 crecimiento de nuestras exportaciones y el desarrollo de nuestras fuerzas productivas entonces el ingreso a los BRIC es fundamental por otra parte Nicolás Maduro hay que reconocerle algo al presidente Nicolás Maduro no le dice cariñosamente Nicolás así le dice Nicolás porque además el pueblo le ha dicho le ha dicho prácticamente le dice Nico entonces justamente es así entonces Nicolás es muy cercano al pueblo él es pueblo y pueblo llano y se ven las presentaciones que ha hecho recientemente como la gente sale a recibirlo contrario a lo que uno ve que es la 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 derecha nacional que que saben que son muchas de esas manifestaciones son hechas a realazo y hay que decirlo así y por supuesto todo lo que ha sido la defensa de la paz es otro elemento muy importante de Nicolás Maduro puesto que solamente con el hecho de haber llamado constituyente unos años antes cuando aquí realmente se había planteado una guerra civil por parte de la derecha nos da a nosotros la garantía y amén de todo su discurso de que vamos a seguir construyendo un futuro con la inclusión de todos por la senda de la paz no por la senda de la retribución aquí es evidente como lo ha pasado en Argentina que como ha pasado con mi ley que por cierto necesitamos hacer un programa también de la motosierra y cuando tú quieras vamos a interrumpir brevemente al profesor yo sé que es excelente el análisis que está haciendo pero tenemos que cumplir con con la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela y de la Radio del Sur y entonces vamos a identificar nuestra nuestra Radio Nacional y ya regresamos para entonces seguir con estos argumentos y cerrar un poco con lo que pasa en Europa ¿verdad? que no es todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con Venezuela y todo lo que pasa en Venezuela tiene que ver con el mundo porque así es la geopolítica Ya regresamos con Pulso Geopolítico Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico Un recuerdo para la distancia un cinquillo en un salón binario un abrazo que se fue un artículo de fe y un danzón para los solitarios un amor para decirte espero una piel donde aprender tragancia un azul para volver un cincón de para ser y un danzón para bailar el ansia un danzón para esperar el alba un fulgor donde empezar de cero un relámpago inicial una gota en el cristal y una música del agua hacerlo se va el danzón se va el danzón se va el danzón cuando el mundo se va el danzón se va el danzón se va el danzón se va el danzón cuando el mundo se va el danzón para decirte espero para aprender de fragancia para empezar de cero en esta distancia se va el danzón se va el danzón se va el danzón se va el danzón cuando el mundo se va el danzón para los solitarios y para la esperanza y para la esperanza callos al dominario y danza y danza y danza y danza y danza se va el danzón se va el danzón se va el danzón cuando el mundo se va el danzón 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 cuando el mundo se va el danzón 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 cuando el mundo se va el danzón se va el danzón cuando el mundo se va el danzón Bueno, seguimos entonces acá por el sistema por la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela nuestra querida y amada Radio Nacional gracias a Alberto Simanca que está por allá en los controles y Joseito Blanco que está por aquí en la Radio del Sur estamos conversando con el profesor Vladimir Adrianza y bueno, bien lindo ese es el nuevo material de Silvio Rodríguez que bello ese son, no sé si es un danzón o es un son es un son, que bonito es y bueno, los invitamos a que busquen por el YouTube la cuenta de Silvio Rodríguez para que escuchen ese nuevo material que está que produjo nuestro querido cantautor cubano y universal, ya verdad, porque de verdad que es universal no sé si estamos por Instagram en vivo, no sé vamos a ver si logramos conectarnos aquí bueno, profe, entonces estábamos hablando con el profesor Vladimir Adrianza estábamos hablando un poco de los argumentos de cara al 28 de julio vamos a leer brevemente algunos que usted sistematizó porque después vamos a entrar con el tema de Europa entonces para que nos dé un poquito de tiempo bueno, hablamos de la defensa de la soberanía de la defensa de la paz en Venezuela es muy importante recuperar nuestra guayana exequiva eso es otra cosa que el presidente Nicolás Maduro sin cortapisa ha asumido y más con ese liderazgo que produjo el año pasado una dotación tan alta del pueblo venezolano porque se recuperara y porque se hiciera todo lo que se tenía que hacer por supuesto, el respeto de los hechos humanos porque podrán decir muchas cosas de Venezuela pero en Venezuela no sucede por ejemplo lo que pasa en otras partes que definitivamente hay hay muertos a diario hay gente que definitivamente las matan simplemente por ser militantes de derechos humanos o en México que prácticamente sin aludio del país la cantidad de muertos a diario que hay inclusive asesinatos que hubieron recientemente con todo lo que fue la... los carteros de narcotráfico los carteros de narcotráfico y la gente que se lanza a la campaña en Ecuador también pasó hasta un candidato a la presidencia esos fenómenos, gracias a Dios no se ven en Venezuela y eso es parte justamente de la gestión que se le debe al presidente Nicolás Maduro quien hace de la política la vía para expresar las diferencias entonces ese elemento es fundamental por supuesto... de la paz, ¿no? de la paz y de la estabilidad para poder también entonces que las nuevas inversiones, ¿verdad? de nuestro... de paso hay una industria como emergente que hemos venido viendo mucho la vicepresidenta Delcy Rodríguez que está al mando de esto, ¿no? sobre esas nuevas inversiones inclusive vi a Fedindustria por cierto buena parte de sus miembros, ¿verdad? en Rusia haciendo convenios creo que hay todo un movimiento y él lo ha dicho que nosotros va a venir ahora una nueva etapa que nosotros todos apostamos porque esa nueva etapa sea por supuesto de estabilidad económica porque el pueblo venezolano se lo merece y creo que eso va a ser posible y por eso es que tenemos que evitar de cualquier otra manera la desestabilización la violencia y sobre todo debemos evitar que la vuelta al pasado, ¿no? porque en verdad ellos sí representan el pasado sí entonces, ¿no? y otra cosa que hay que tomar en cuenta todo lo que es el ejemplo de... a la gente no ha tomado en cuenta eso porque no se lo ha escuchado más nadie el ejemplo de vida familiar que da el presidente Nicolás Maduro eso es algo muy bueno porque indiscutiblemente eso consolida un valor que es el valor de la familia entonces eso es muy bueno el combate frontal a la alta corrupción o sea, aquí nadie le puede decir a Nicolás Maduro que hasta personas que fueron parte de su equipo no se le haya hecho un seguimiento para descubrir las malas prácticas por decirlo así que han que han tenido aquí se ha metido preso un conjunto de gente que definitivamente yo creo que es primera vez en la historia republicana en el país que se hace algo de esa dimensión nunca yo he revisado la historia para adelante y para atrás aquí se puede decir que bueno Carlos Andrés Pérez estuvo dos años en su casa y que porque especulado y todo lo demás hay una especie de 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 querer borrarnos el pasado ¿no? y resulta que nosotros bueno buena parte vivimos ese pasado como jóvenes ¿no? y yo recuerdo por ejemplo y ayer lo decía con con bueno con argumentos en el sentido de que yo lo lo viví y que nosotros tuvimos a punto de que la Universidad Central de Venezuela todas las universidades que eran muy pocas por cierto porque quien las diversificó fue el comandante Chávez fueran cerradas ¿no? porque iban a privatizar la universidad y no nos vayamos tan lejos vámonos al Cono Sur vámonos a Argentina donde no solamente han cerrado medios de comunicación no pudieron ni siquiera celebrar su día del periodismo porque él ha cerrado todos los medios del Estado ha suprimido el caso de mi ley suprimió nada menos que el Ministerio de la Mujer ¿no? que es uno de los logros de la Revolución Bolivariana y creo que es uno de sus fortalezas la mujer venezolana es la fortaleza de la Revolución Bolivariana puesto que ellas son transversales y están desde los CLAP hasta los VCH y en todos los ámbitos ¿verdad? que la Constitución por cierto nos da y nos ofrece yo creo que es muy importante y bueno un poco redondeando profesor para darnos tiempo para que no quiero que se nos pase el tiempo y no puede usted analizar qué es lo que está pasando también en Europa a mí toda vez se me quedaron en la lista muchísimos porque porque los argumentos no sobran profesor eso es verdad los argumentos no sobran pero yo estoy segura que nosotros podemos hacer de aquí en adelante varios programas acerca de eso y no quería desaprovechar el lo acucioso que es el profesor y lo estudioso que a mí me consta que es sobre lo que está pasando en Europa que es una especie de suicidio es una lástima como esa Europa fuerte que nos tenía acostumbrada en la historia no importa que inclusive hasta pudiera ser de cualquier corte ideológico pero era una Europa nacionalista una Europa fuerte una Europa resulta que ahora está subordinada a los Estados Unidos y bueno y cavando su propia tumba bueno es que lo primero que hay que decir lo siguiente Europa tuvo más de 400 años hegemonizando el mundo fueron reinos europeos los que realmente crearon colonias en tres continentes del planeta eso sucedió durante 400 años y que fue lo que hicieron ellos aplicar una economía al principio que fue el concepto mercantilista que se basa simplemente en que según el mercantilismo todos los países son proveedores todas las riquezas del mundo y entonces quien logra trasladarlos de uno a otro es el que sale beneficiado en pocas palabras entonces ese esquema económico nos aplicaron a nosotros durante 300 años que fueron los 300 años de coloniaje encima de eso por supuesto vino todo lo que fue el marco de la revolución industrial en Inglaterra y luego en Alemania y esa revolución industrial europea se basó en muchas cosas que se trajeron de la verdadera revolución industrial que hubo a lo largo de la historia de la humanidad que fue en China China es la autora del apolo del papel y etcétera de la imprenta y para todo de contar pero ellos aplicaron justamente el concepto de industrialización desde la perspectiva de lo que fue petróleo y carbón en un principio de petróleo acero perdón acero y carbón desde un principio y luego fue petróleo acero y carbón a partir de los Estados Unidos entonces eso llevó al punto del cambio de la forma como ellos ejercían el marco imperial el marco imperialista y a la exportación de capitales para poder obtener materia prima que eran procesadas en Europa y no de ahora ni hace el siglo pasado desde hace 400 o 500 años ese fue más o menos el mismo esquema y luego volvían luego ya en el siglo XX volvían a los países colonizados garantizando un monopolio prácticamente de sus mercaderías en el territorio controlado entonces que eso fue poco más o menos lo que yo lo que habló Lenin y lo que Samir Amin también describió como que era una práctica europea desde el siglo XV para acá entonces ellos ahorita se están enfrentando a una situación sumamente dura ¿por qué? porque Europa es un área que carece que ha acabado prácticamente con sus materias primas a excepción del carbón y algunos elementos que todavía quedan por allí es un continente que ha sido altísimamente dependiente importan 14 millones de barriles diarios de petróleo por solamente citar el petróleo ¿en el caso del gas? no, en el caso del gas depende prácticamente de toda la importación que antes venía de la Unión Soviética después por supuesto de la Federación Rusa y ahora después que y hay que decirlo así los Estados Unidos es el principal torpedeador de la economía europea ¿por qué? porque ellos saben que si la locomotora alemana dependía del gas ruso para poder abaratar la producción de energía y por ende abaratar su producción y tener una participación en el mercado mundial ¿quién es el país? ¿quién ha sido el país más golpeado justamente con el sabotaje del Nord Stream 1 y el 2? y así es Alemania y entonces y uno ve contradicciones inmensas cuando ve por ejemplo Angela Merkel que hace dos años atrás admitió que una de las cosas por las que ellos habían armado perdón aceptado los acuerdos de Minsk de paz con respecto a lo que fue el problema interno de Ucrania era simplemente para dar tiempo a que el régimen primero de Poroshenko y después de Zelensky definitivamente se armaran en contra de Rusia y eso es una posición si se quiere traidora porque fue justamente Borbachov el que hizo posible justamente la reunificación alemana y le prometieron en ese entonces que no iba a haber ningún aproximación de la OTAN hacia el oriente cosa que justamente mintieron sistemáticamente esos liderazgos de esos países ahora ¿cuál es el problema? que al bocotear ellos mismos los Nord Stream 1 y 2 ellos se han visto en la necesidad de comprar petróleo en alta mar y comprar gas en alta mar entonces tienen una tranquilación con la India para eludir las sanciones que ellos mismos le pusieron a Rusia entonces esa es una una cuestión de locos este liderazgo este liderazgo que han tenido sobre todo Schultz y Macron y la von der Leyen que todavía no se sabe si va a ser de verdad la presidenta de esa de la Unión Europea entonces este no se sabe por qué porque ella necesita trescientos y pico de sesenta y cinco votos y todavía no los alcanza entonces la situación que que ellos tienen es una situación este muy muy delicada ¿por qué? porque justamente ha sido la política europea a la política que este grupo de gente ha impulsado sobre Europa la que ha declinado dos elementos primero ha hecho que baje el PIB de Europa número uno dos han parado la locomotora que supuestamente impulsaba Europa y número tres definitivamente por la vía que van inclusive se habla de que en los próximos cinco años todavía Europa no va a lograr salir de este liderazgo pero entonces uno se pregunta bueno ¿por qué esta gente votó por la derecha o por la ultraderecha? bueno simplemente porque ella no hay más alternativa entonces ¿qué es lo que hay que entender? y esto lo conversaba yo con Juan Carlos Juanedero una oportunidad que yo me la conseguí aquí cerca del liceo caminando por la calle cerca del liceo ¿ahora cuando vino? ¿profesor? no, no hace tiempo hace tiempo caminando por la calle y entonces le decía bueno ¿cómo es posible que la izquierda le preguntaba yo? ¿cómo es posible que la izquierda europea no figure? eso fue lo que yo le dije entonces él me decía que no era tan fácil ¿por qué? porque en Europa prácticamente todo lo que era la derecha tenía tomado todos los medios del estado y encima de eso toda la burguesía tenía controlado todos los medios privados de información indiscutiblemente con una situación como esa no había como mucha forma de expresarse en los diarios europeos y realmente lo que se emitía la información que salía era información propiamente de derecha a Mendes que indiscutiblemente ellos le han también tenido sus medios el hecho de por ejemplo de bloquear a RT o a las cadenas rusas justamente para que no les llegue esa información que ellos que ese pueblo requiere para que de alguna manera se vea en la verdadera situación que tienen en este momento por otra parte la historia de Europa hay que volverla a escribir hay que contarla de nuevo estamos hablando de una Europa como decía Moragón un analista europeo que hasta hace 100 años realmente tuvo un control del mundo ¿por qué? porque realmente cuando lo analizamos en profundidad lo que estamos analizando en esa profundidad es que ellos dominaron o sea ejercen su hegemonía como imperio en América los autores no se han puesto de acuerdo pero dicen que aquí se exterminaron entre 80 y 150 millones de habitantes del continente americano y de y de y del África con el con la trata negrera o con el comercio triangular como ellos han tratado de de caracterizar caracterizar todo lo que fue la extracción de seres humanos del África realmente entre 50 y 100 millones de personas causando un estrago social inmenso todo eso es culpa justamente de lo que fueron los reinos europeos y lo que fue el imperialismo europeo en todos los aspectos y en eso tiene razón Samir Amin cuando dice que eso no es un proyecto de tiempos recientes es un proyecto que viene que nació con Europa en el siglo XIV y si a eso nosotros le sumamos justamente que esa nostalgia de hacer eso les da haber cometido este no las pone a entender que cometieron el error de hacerse la guerra entre ellos mismos es la Alemania contra Inglaterra la Alemania contra Francia la este y luego de eso contra la Unión Soviética que la Unión Soviética justamente era el objetivo a vencer porque para Hitler en el en el este Mein Kampf que él escribió justamente definía que la Unión Soviética era un pueblo ignaro esa es la palabra que utilizó ignaro y que debía estar mejor bajo el taserreich alemán y por eso la guerra de exterminio que ellos desarrollaron con 26,6 millones de personas que es la cifra que más o menos se consolida hoy en día sin embargo las fuerzas armadas de Rusia hablan de 42 millones de personas entonces estamos hablando realmente de una situación catastrófica en el que en el que quebró en el caso del continente europeo quebró todo lo que fue la monarquía la monarquía se pliega a la burguesía la burguesía justamente es la que impulsa justamente toda esta área imperialista más allá de todo lo que fueron los imperios coloniales pero indiscutiblemente han terminado siendo sumamente débiles a la hora de la verdad porque ya no disponen no disponen de los recursos que antes disponían y ahora para más ñapa simplemente se dieron un tiro en un pie hay que decirlo así se dieron un tiro en un pie porque el proveedor de energía el proveedor de diferentes materias primas más cercanas que ellos tenían el proveedor que ellos intentaron destruir en tiempos de la primera guerra la mal llamada primera guerra mundial de la segunda guerra mundial o sea de todos los capalorrusos hablan de la gran guerra patria luego durante la guerra fría y ahora justamente después de toda la ofensiva que han hecho con respecto al problema de Ucrania a la situación de Ucrania ese enemigo que ellos intentaron crear ese enemigo que ellos siempre disoluzaron que las oligarquías europeas siempre disoluzaron los está derrotando ahorita en el terreno en el marco de la operación militar especial que está en Ucrania y no solamente los está derrotando sino que además los va a derrotar en la construcción de un nuevo orden mundial que va a ser la consecuencia inmediata de esta operación que se puede ver aislada pero que tiene mucho que ver con el ordenamiento mundial no solamente eso fíjate que hablábamos fuera de micrófono de la conferencia que se está realizando que se está haciendo en este momento en los BRICS entonces esa conferencia es la que oí un champetarrugo y ahora justamente la conformación de los BRICS denota entre otras cosas ese tiro en el pie que realmente que realmente se han dado se han dado los europeos toda vez que este se está se les va a dar un soberano golpe en los próximos tiempos a la primera arma de colonización que han tenido los europeos europeos no solamente los europeos los norteamericanos y los europeos en estos desde Bretton Woods para acá que es el dólar estadounidense el dólar estadounidense en la medida en que empiecen diferentes naciones y con esto más o menos voy concluyendo diferentes naciones a comerciar en sus monedas nacionales y a dejar el dólar de lado el imperio de los Estados Unidos empezará a caerse y la hegemonía occidental a resquebrajarse sumamente más de lo que realmente se ha resquebrajado hasta ahora esa es la realidad y por eso es que Venezuela es tan importante para el mundo ¿no? es decir cuando no es una cuestión ni siquiera de un chauvinismo allí ¿no? que nosotros queremos transmitir sino que nosotros somos una potencia no solamente estratégica y energética para el mundo que tiene que ver con esa geopolítica para este lado del mundo sino que además de eso estamos pronto y es posible que ya eso sea un hecho de ingresar a los BRICS que eso ya lo ha definido el profesor lo que eso significa para el mundo y además de eso por eso es que se enfilan contra no solamente contra el pueblo venezolano sino contra el proyecto que además cree fervientemente en el mundo multipolar ¿verdad? y multicéntrico del cual el comandante Chávez nos habló muy muy temprano hace ya unos cuantos años en el 2004 ya hablaba del mundo multipolar entonces imagínense saquen entonces las conclusiones solamente estamos hablando un aspecto de lo que significa Europa en este en este contexto vamos a seguir haciendo algunos otros programas para que profundicemos sobre esto que no se los voy a explicar CNN ni se los voy a explicar las grandes corporaciones mediáticas ni la BBC que ahora se ha puesto en las redes a tergiversar totalmente la historia y a colocar un eufemismo en vez de decir la verdad de lo que realmente está pasando muchísimas gracias ya ya nos están haciendo señas y bueno gracias al Alberto Simanca en la multiplataforma en la radio nacional de Venezuela de Mar Jiménez en su presidencia gracias a Joseito Blanco que está en los controles en la radio del sur a Victoria Hernández y a Wilfredo Rojas que está muy pendiente también de las redes y también muy pendiente de ponerles una música linda vayan y busquen entonces el nuevo trabajo de Silvio Rodríguez verdad que está ya en el youtube de ojalá gracias profesor por estar con nosotros profesor Vladimir Adrianza y ya me despido ya me voy a despedir hasta un nuevo hasta un nuevo no es que el tiempo es implacable y nuestros operadores también hasta un nuevo una nueva edición de Pulso Geopolítico el próximo lunes verdad a las 4 a la misma hora por la multiplataforma radio nacional de Venezuela gracias por estar con nosotros la radio del CID presentó Pulso Geopolítico el latido de las naciones soberanas en el orden mundial pluripolar y multicéntrico el Pulso Geopolítico un programa de radio nacional de Venezuela hasta nuestra próxima edición